¿Cuántas noches tristes? No puedo mas, regresa a ti Fuerte No cannot, regresa a ti Uyekita caja wapayreñi Chuska kuschay Chusak chakureki Tutan tutan tatan Aura sibirio Yo soy Marisielo del Perú Es como si fuera aire Cuando te tuve entre mis dedazos Lágrimas caen de mi Porque te perdí para siempre Es como si fuera aire Cuando te tuve entre mis dedazos Lágrimas caen de mi Porque te perdí para siempre Tantas noches grises Tantas noches grises Un salto con esta nación de sufrimiento Es cruel el destino No quiso que seamos felices Esta es tu inspiración Alexis Melgar Es como si fuera aire Cuando te tuve entre mis dedazos Pensando que te perdí para siempre Pensando donde estarás Y oro de sufrimiento Que cruel el destino No quiso que seamos felices No quiso que seamos felices Te busco que te busco en mis sueños Y solo despierto Llorando No quiso que seamos felices No quiso que seamos felices La comía de no perder No sabes el sufrimiento Que hacía dentro de mi alma Te fuiste para no volver Llorando le piso el cielo Que acabé con este dolor La comía de no perder No, no puedo más Regresa a ti No, no puedo más Regresa a ti No, no puedo más Regresa a ti